estimados buenas tardes soy maxi ahora que ya sabemos cómo funciona un capacitor que simplemente es como un tanquecito de agua que siempre tiene una reserva que podemos ponerle una carga lenta y sacarlo rápidamente o al revés se permite encargar y descargar muy rápidamente hay diferentes capacidades a lo que es el voltaje y lo que es también su capacidad en faradios microfaradios nanos después vamos a ver qué son las medidas pero primero creo que vean los tipos de materiales como ven hay un montón de los más comunes estos se llaman multicapa y internamente son cerámicos pero soportan bastante bien la estabilidad de temperatura y demás en frecuencias altas de acuerdo para frecuencias altas usan estos multicapa también los hay cerámicos como estos que parecen disquito estos cerámicos son un poco más inestables en la temperatura se hace cuando se alientan van cambiando son sensibles a la humedad pero tienen capacidades muy chicas en el orden de tres picos cuatro picos faradios son ínfimas capacidades que para radio para algunas frecuencias específicas son muy especiales hay que usar de estos tipos después tenemos esto que son un material especial que son mylar que son especiales también más estables con temperatura pero andan en el orden de nano faradios ya no son tan pequeños como los otros ni muy grandes después acá tenemos estos que son de poliéster ok son se suelen usar para arrancadores de pequeños motores para varias cosas sobre todo para cortes de frecuencias son en algunos casos mejores para audio dependiendo que después vamos a ver cómo se usa cada uno yo les comento para que identifiquen cuáles son en qué tamaños vienen estos son más grandes pero si me tengan esta forma así sabemos que son de poliéster los que suelen ser verde así esta forma si son mylar y los disquitos suelen ser o cerámicos multicapa que son estos monolíticos ven o como este que serían cerámicos comunes después tenemos de polipropileno los que son cuadraditos así que dice x2 son para soportar corriente alterna normalmente altas altas capacidades de voltaje no suelen estar en protecciones de fuentes de alimentación después estos que son más grandes también son polipropileno pero estas son polipropileno más nylon y teflón en algunos casos como éste estos son más para audio estos usan para filtrar twitters para filtrar parlantes de agudos pequeños bocinas después lo vamos a verificar pero vienen de diferentes formas estos de polipropileno de esta forma así normalmente usan para para pequeños motores también para arrancar motores y demás después tenemos electrolíticos que viene de todos los tamaños estos son más pequeñitos después los más grandes pero no tiene nada que ver su capacidad en este caso tienen un voltaje similar pero en su capacidad es mayor este de 10 microfaradios o 5 no me acuerdo este de 10.000 entienden esa es la diferencia entre ellos pero puede ser grande así y tener 40 microfaradios pero 500 volt o sea el tamaño no les dice nada tienen que leer lo que dice porque pueden tener ve que dice 10.000 microfaradios 50 volt sin embargo puedo tomar uno grande acá no tan grande pero casi que es de 400 volt pero 180 microfaradios o sea mucha menor capacidad pero más voltaje que éste por eso dependiendo para que se utilicen se usa uno u otro estos son electrolíticos estos tienen polaridad de acuerdo a estos son hechos normalmente de aluminio en algunas cosas de aluminio de aceite dependiendo para que se usen algunos son bipolares que son especiales para audio pero normalmente tienen polaridad tiene un positivo y negativo que eso si lo ponen al revés estallan tenga mucho cuidado con eso después tenemos uno un poco especial que es este que son de tantalio o tantalo que es un material muy especial y tiene polaridad estos son suelen ser frecuencias para para muchas cosas porque son muy estables a los cambios su capacidad va entre los 1 o 2 microfaradios hasta los 50 100 hay de 400 pero son raros también los hay más chiquitos que son smd también pero normalmente no se los ve más grandes que esto más grande que esto de tantalio ahora no van a mirar y después hay uno más especial que son estos que son de aceite estos son especiales son para motores a ver todos cargan y descargan electricidad todos hacen lo mismo toda la cantidad de capacidades que ven acá cargan y descargan capacidades tienen hacen lo mismo pero dependiendo de cómo lo utilicemos o para que lo utilicemos son diferentes materiales a medida que vayamos probando diferentes frecuencias diferentes tipos de filtros para esto para otro depende cómo se use vamos a usar electrolíticos de tantalio de aceite de polipropileno de mailar de poliéster cerámico monolítico y un montón hay otros tipos también que no lo recuerdo o no tengo acá para mostrarles que es una cerámica más dura hay un montón ya verán sean de a poco van a ir viendo después estos que son muy antiguos esto los traje para que los vean son cerámicos pero de voltajes muy altos y son muy antiguos suelen estar en radios antiguas normalmente no sirven los deje acá para que lo vean esto es una de las ventajas que tienen los capacitores los electrolíticos y los de aceite y una vida útil reducida tiene una cantidad de ciclos de vida este carga descarga carga descarga y duran una cantidad de años y si lo dejamos quietito acá y no lo usamos al cabo de unos años también se arruinan dejan de funcionar pierden su capacidad para fuentes y demás cosas puede que no pero si son cosas de regular muy exactas no conviene los de tantalios aún son más estable durante el tiempo los años polipropileno también aguanta mucho más y poliéster esto si aguanta muchísimo tiempo al igual que los cerámicos ya tienen muchos ciclos de vida funcionando en frecuencias altas pasan dos años tomás una radio antigua valvular que tiene no sé 60 años 70 años y si tienen cerámicos y poliéster o mailar van a funcionar polipropileno no se lo suele ver es raro y electrolíticos no van a andar eso hay que cambiarlo porque están muertos tantalos puede ser que se vea no es algo común los van a ver muy pocos son muy especiales son caros son difíciles de obtener son muy muy especiales estos son todos los que pueden encontrar después hay uno más el que no tengo acá para mostrarles hay un tipo más si lo encuentro no 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 tengo no tengo pero bueno son estas son las plantas la mayoría que van a ver de esta forma les voy mostrando diferentes formas porque a veces uno dice esto es un capacitor y esto también dice que tiene que ver uno con otro pero sin embargo hace lo mismo lo que pasa es que los materiales con que están construidos y el voltaje que soportan o su capacidad difiere mucho porque éste tiene una frecuencia altísima estos de picos faradios y estos de micro faradios que ahora vamos a ver lo que es pico nano y todo ese todo ese rollo de las capacidades no esto se determina así porque el faradio es la unidad de medida para hacer todos los cálculos de electrónica pero es unidad muy grande hay capacitores de un faradio que tiene este tamaño o tal vez más chicos que son de muy bajo voltaje pero de un faradio de 1,5 o 2 normalmente tienen mucha fuerza son para hacer pequeños puntos de soldadura para cargar algún soldador o alguna cosa específica porque tienen mucha capacidad pero son no dejan de ser capacitores son iguales que esto simplemente cambia su capacidad y se reduce el voltaje o al revés siempre van a hacer lo mismo hay capacitores que tienen cantidad de voltaje muy alta y capacidades muy altas pero son muy grandes muy tochos como estos entienden estos tienen no se tiene 35 micro faradios que es bastante y 450 volt es un montón o sea y algunos de estos que son tan pequeñitos soportan hasta un kilovol o mil voltios porque son de frecuencias muy altas de capacidades muy bajas a pico faradio que es millonésima de millonésima pero un voltaje muy alto por eso digo depende de cómo lo utilicen y para dónde lo utilicen van a estar van a funcionar bien o no para las pruebas son todos iguales para medirlos con un multímetro les va a marcar todos iguales no les va a decir cuál es cada uno esas son las medidas que en los capacitores tienen otros datos acá que es sr o las temperaturas pero eso son estabilidades que después vamos a ver de acuerdo esto con esto crean hacer una pequeña intro de lo que van a ser los captores y cómo trabajar con ellos les agradezco por escuchar y suscríbanse al canal si me ayudan a seguir haciendo buenos contenidos muchas gracias